ya muchachos algo le pasó a Don Darío no se puede conectar parece que lo vi acá no, no se puede conectar ahí esperaremos que haya pasado muchachos el último certamen como se lo he comentado en más de alguna oportunidad es 100% un un certamen desarrollado en grupo no va a ser un trabajo individual y para eso nosotros con el profesor Raimi vamos a entregar un un equipo un manual de un equipo y además de eso se le va a incorporar algunos datos asociados a tiempo entre fallas a número de fallas con la finalidad de que usted mediante algún proceso de jerarquización como por ejemplo un diagrama cuál es el subsistema subsistema o componente más crítico no ahora ese a partir de ese subsistema que usted va a seleccionar como equipo crítico crítico ¿no? usted va a tener que desarrollar todo este proceso que vimos ya en la última semana ¿no? que es un proceso de realizar un RC ¿no? por lo mismo de alguna manera ustedes ustedes van a comenzar ¿no? acá porque obviamente ustedes conforman el equipo son cuatro integrantes máximos ayer les mandé un un mensaje y apreté un botón sin querer se mandó antes de decir el número de integrantes después le volví a enviar el mensaje estos cuatro integrantes máximos ustedes lo eligen ustedes se van a agrupar ahí ¿no? eh nosotros les vamos a entregar un equipo un equipo propiamente tal ¿no? eh déjeme hacer cosas ya nosotros les vamos a entregar ese equipo ¿no? que va a ser un una especie de manual de un equipo ¿no? eh donde usted no va a jerarquizar los activos sino que va a jerarquizar los subsistemas porque además le vamos a entregar una tablita ¿no? con una serie de datos propios de ese equipo ¿no? entonces con eso usted va a poder diseñar alguna algún diagrama por ejemplo un Jack Knight ¿no? y nos va a decir mire nosotros nos vamos a preocupar de ese subsistema ¿no? y si usted se quiere preocupar de ese subsistema bueno lo indica y nos indica el por qué va a seleccionar ese subsistema ¿no? usted es libre y va a tener que hacer supuesto obviamente ya a lo mejor en el mismo supuesto usted me va a decir que este subsistema se terciariza su mantención entonces usted no se hace cargo de la parte eléctrica en su empresa no se hace cargo de la parte eléctrica ¿ya? pero ahí usted va a tener que indicar esas justificaciones tal como si fuera un trabajo ético ¿ya? va a tener que hacer un una breve descripción de un contexto operacional ¿ya? que que obviamente como nosotros le vamos a entregar un equipo no se le tocara a su grupo una perforadora ¿ya? o un jumbo un jumbo más que una perforadora un jumbo ¿ya? que es el encargado de hacer perforaciones para la tronadura de los de las minas subterráneas ¿ya? eh o le tocara un bus ¿ya? si le toca un bus obviamente usted va a tener que dar algunas determinaciones ¿ya? de su puesto asociado al contexto operacional pero siempre en un ámbito ¿ya? no no me va a decir que el que la perforadora o sea que el jumbo disculpe que el jumbo eh se su contexto operacional es que está en el centro de la capital y ahí trabaja ¿ya? a menos que me haga todo el contexto operacional de que está trabajando para la realización de una línea nueva del metro ¿ya? eh y ahí obviamente es lo que usted tiene que entregarme ese contexto operacional después va a definir la función primaria pero de ese subsistema que usted eligió ¿ya? ese subsistema que usted eligió ¿ya? usted va a tener que desarrollar la función solamente la función primaria ¿ya? no le vamos a pedir la secundaria ¿ya? luego determina las fallas funcionales ahí sí va a tener que indicarme una falla una falla funcional total y las fallas funcionales parciales que correspondan ¿ya? con mucho cuidado de no confundir las fallas funcionales con los modos de fallo ¿ya? o sea los modos de fallo con la información que le vamos a otorgar ahí usted va a poder medir la criticidad de cada uno de los modos de fallo ¿para qué? para que finalmente usted mediante la determinación de los efectos de la consecuencia ¿ya? vaya a utilizar su hoja de decisión ¿ya? que que se la estamos entregando ¿ya? y y yo le entregué una planilla en donde usted puede usar la misma planilla para desarrollar esa hoja de decisión ¿ya? y finalmente yo creo que le vamos a pedir dos dos a a cuatro ¿ya? eh elaboraciones de actividades de mantenimiento y estas van a estar desarrolladas en el software fractal que el correo que les mandé el día de hoy o sea de ayer en la noche o de hoy de más o menos me acuerdo que era el día ¿ya? eh con esto eh vamos a realizar este fractal como les comenté en el mismo correo aquí hay varios compañeros que eh utilizaron el fractal el año pasado para una tarea ¿no? pero no todos ¿ya? lo lo pudieron llevar a cabo porque eh revisando esos trabajos ¿no? eh algunos se notaba que eh no 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 comprendieron eh el el uso ¿ya? pero la gran mayoría sí entonces ustedes van a subir esas actividades en el fractal ¿ya? esas actividades que le dijo la hoja de decisión por ejemplo un cambio cambio de correa ¿ya? eh un una inspección mediante cámara termográfica ¿no? lo que ustedes haya propuesto ¿no? en la hoja de decisión después esa propuesta usted la lleva a cabo en una elaboración de actividades de mantenimiento ¿no? entonces para eso ¿ya? para eso yo voy a necesitar que que usted en primer lugar yo le voy a solicitar los grupos ¿ya? de aquí a mañana ¿no? que que envíen un correo ¿ya? que me envíen un correo con los integrantes del grupo y copien al profesor Reimi porque vamos a hacer este trabajo en conjunto ¿no? profesor Reimi ya le estuvo explicando cómo se hace un proceso de de planificación de programación de mantenimiento eso también lo van a tener que incluir cuando desarrollen este proceso ahí yo le voy a mostrar la rúbrica yo se las voy a dejar en el aula ¿ya? lo que lo que vamos a pedir ¿ya? y mañana el profesor Reimi le va a explicar lo que se le va a pedir paso a paso ¿ya? eh como les comenté yo hoy día termino con el tema de del fractal mañana Reimi se junta con ustedes para explicar fechas y explicar eh el el certamen ¿ya? eh no es un certamen para desarrollarlo en en una hora de clase ¿ya? ni en la mía ni en la de de Reimi así que yo creo que el certamen va a iniciar justamente el día de mañana y el próximo lunes ¿ya? nosotros vamos a estar viendo sus presentaciones porque va a incluir una presentación va a haber una nota de presentación ¿ya? y una nota del informe propiamente es un informe técnico ¿ya? eh en donde se le va a preguntar eh miren también va a quedar anotado pero para su tranquilidad eh del grupo que esté conformado el cincuenta por ciento tiene que presentar ¿ya? los otros tienen que estar ese día obviamente acompañando a su grupo y las preguntas se van a desarrollar a a los compañeros que no presenten para que eh sea justo y todos participen por ejemplo hay un grupo de don Bruno Ricardo y Andrés ¿ya? por ejemplo va a presentar don Bruno y luego don Ricardo la segunda parte de de la presentación y las preguntas las va a responder el señor Andrés ¿ya? esa es la idea para que todos estén y y no no abusen muchas veces de conformar un grupo ¿ya? y que le hagan el el trabajo completo ¿profe? ¿consulta? ¿te va? si nosotros nos coordinamos para que los los cuatro alumnos del del grupo presenten ¿cómo sería en ese caso? eh yo creo que a las preguntas irían a quien lo vimos más débil ah ya exactamente no sé pues si usted don Esteban se vio el más débil en cambio Bruno y Ricardo se notaban que conociente manejaban todos los conceptos un lenguaje técnico o un lenguaje de gestión eh de inmediato le decimos ah y aquí aquí don Esteban va a ser el encargado de de dar la la respuesta a las preguntas que vamos a hacer ¿ok? ya entonces muchachos eh el fractal es bien sencillo mira el fractal comienza eh y yo lo digo ¿por qué? ¿por qué digo que es sencillo? porque en el mercado hay muchos otros software eh los más el más conocido en este caso es el SAP y y específicamente el módulo de mantenimiento que tiene el SAP porque el SAP es muy complejo tiene muchos módulos asocia la parte de finanza de de la parte de gestión estratégica ¿ya? hay una parte de un módulo del SAP la parte del recurso humano ¿ya? y tiene un módulo que es el módulo de mantenimiento ¿ya? este módulo de mantenimiento es complejo porque utiliza código muy engorroso ¿ya? eh tiene toda una seguidilla de de código en cambio el fractal te deja esa esa tarea más libre ¿ya? eh te deja una tarea libre ¿ya? de que uno vaya generando los códigos ¿ya? acá por ejemplo tenemos el fractal en donde me entrega información del día a día ¿ya? me dice cómo van mis equipos eh si algunas fallas causaron daño cuántos equipos tengo detenidos cómo son cuántas tareas planificadas llevo en el día o tengo que hacer en el día ¿no? ¿dónde este van? profe consulta ¿el fractal eh se instala o se puede trabajar online? yo al menos no lo tengo instalado ese otro tema el nosotros antiguamente cuando partimos yo me obtuve mi magister en el 2015 y en el 2015 yo ya estaba tratando de prepararme de de hacerme cargo de toda esta línea de gestión de mantenimiento gestión de activos en el departamento entonces eh me conseguí el M el MPS System ¿ya? que en ese momento era una versión la versión 9 después llegó a la versión 10 era un software bastante parecido el fractal bastante bueno pero tal como preguntaba don Esteban ese solamente se podía utilizar en los computadores de la sede ¿ya? porque el servidor que tenemos en el departamento de mecánica ¿ya? tiene eh un candadito y lo podríamos eh solamente agregar con en el servidor y por lo mismo aparece el fractal en un momento yo hablo con con los dueños de fractal y llegamos a un acuerdo y ellos me me dan este 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 software yo como administrador ¿ya? quedo como administrador de este software eh y lo bueno que solamente ingresando a la página aquí fractal.com ¿ya? es la es uno ingresa a esta página ¿ya? en donde aquí nos lo llevo déjese pasar un compañero ¿ya? eh esta este usuario cuando usted se va a hacer el ingreso le va a pedir un correo que va a ser el correo que usted me va a tener que entregar la información que yo les voy a pedir ¿ya? va a estar asociado a los nombres completos al root y a un correo de cada integrante ¿ya? eh con la finalidad de que con ese correo se va a activar una cuenta ¿ya? los estudiantes que tuvieron el año pasado ¿ya? en la asignatura ellos ya tienen una cuenta y yo lo único que voy a hacer este año va a ser tomar esa cuenta que tienen los muchachos y los voy a cambiar a otra base de datos pero ellos van a seguir trabajando trabajando con el mismo usuario ¿ya? entonces los nuevos van a entrar con un correo que normalmente usan el mismo USM y una clave que va a tener una clave personal ¿ya? cada uno buscará su su clave que crea más necesario ¿ya? este software se puede usar en el celular en el celular es más que nada para ir revisando la información del día a día no es para levantar planes porque es más difícil y algunas opciones no la tienen ¿ya? para eso se usa el computador pero es totalmente online ¿ya? entonces yo muchas veces me voy al mismo Google y pongo fractal con doble T ojo fractal con doble T y me lleva y me lleva a la página esta de inicio entonces una vez que usted se logue va a poder ingresar a esta página ¿ya? se va a abrir de inmediato esta página y aquí le va a preguntar ¿ya? ¿dónde quiere iniciar sesión? hay una versión gratis pero es muy limitada ¿ya? que no vale la pena hay una versión nueva que se está trabajando ¿ya? yo creo que a partir del próximo año voy a darle más trabajo en esto pero estamos trabajando con la versión anterior ¿ya? de todas maneras la versión nueva está más asociada a que se pueda trabajar con el celular ¿ya? ¿ya? el Ascent Cloud es la que vamos a ingresar usted al usted ya va a estar acá adentro con su clave así que no hay problema usted va a elegir esta versión anterior y los va a llevar entonces a esta nueva página ¿no? en esta nueva página probablemente usted con su grupo acá va a estar todo en cero porque no va a haber desarrollado nada todavía yo aquí veo cosas porque como administrador tengo la facultad de ver todo lo que ustedes ustedes están haciendo ¿no? entonces el primer trabajo que van a tener que desarrollar ustedes ¿ya? es por ejemplo generar una idea yo los voy a dejar acá en algún grupo mira en ubicación yo como administrador tengo el departamento de mecánica ¿ya? aquí tengo alguna ingeniería ingeniería mantenimiento industrial ingeniería mantenimiento residencial yo voy a desarrollar una ¿ya? acá que le vamos a llamar ingeniería mantenimiento industrial en 2021 en gestión de partidos si yo con esto lo que estoy haciendo ¿ya? es crear una base de datos en donde aquí van a entrar todos ustedes ¿no? van a entrar ¿de qué forma? al interior al interior de esta misma ingeniería de mantenimiento industrial que elabore ¿ya? yo por ejemplo yo por ejemplo voy a hacer el grupo A ¿ya? el grupo B ¿de qué? aquí está el último aquí está aquí se da cuenta la localización que estoy solicitando está aquí ingeniería en mantenimiento industrial 2021 la que acabo de crear gestión de activos y esta pertenece ¿ya? al departamento de mecánica ¿ya? de la OS entonces aquí voy a agregar el grupo A por ejemplo y lo voy a grabar me voy atrás y acá donde dice departamento de mecánica ¿ya? justamente está su ingeniería en mantenimiento industrial y si nos vamos acá donde está el cursor hay un más ¿no? si aprieto ese más aparece que ya está dispuesto el grupo A después yo tengo que tomar el grupo A por ejemplo que va a estar conformado por Esteban por Bruno y por alguien y yo les voy a dar ¿ya? esta base de datos ustedes van a trabajar siempre dentro del grupo A siendo que yo voy a ver el grupo A B C D pero usted solamente va a ver lo que va a hacer el grupo A cualquier integrante del grupo A va a poder ver lo que hacen sus compañeros solamente sus compañeros del grupo A ¿ya? no lo que están haciendo el grupo B y el grupo C ¿ya? entonces por ejemplo yo me voy acá y ya estoy en departamento de mecánica ingeniería en mantenimiento industrial 2021 gestión de activos grupo B y lo grabo si se han dado cuenta la forma de agregar no es nada más ni nada menos que irme acá donde hay un botoncito verde que dice más agregar bueno agrego ¿ya? y me voy acá grupo C y el día de hoy voy a hacer un grupo que lo voy a usar como ejemplo ¿ya? que va a ser el grupo X ese sería un grupo musical que se llamaba grupo X y no tengo idea no haber escuchado en algún momento de mi vida ya pero este va a ser el grupo Y en griega ¿ya? entonces ahora vamos a trabajar de forma como ejemplo que voy a hacer voy a hacer todo referente al grupo Y ¿ya? siendo que después ustedes van a caer en el grupo B C D Excel es más cuando me escriban ¿ya? que es lo que me faltó ayer en ese correo no les pedí toda la información y ahora estoy recordando bien como me equivoqué y se mandó antes ¿ya? no no les pedí toda la información pero necesito su nombre completo su root y su correo electrónico porque con el correo electrónico se va a agregar una cuenta ¿ya? ese correo electrónico muchachos ¿ya? les va a llegar ojo que puede llegar como spam así que tienen que estar atentos ¿ya? y ahí ustedes les va a dar la bienvenida a Fracta y les van a decir que agregue una clave ¿ya? esa clave esa clave la generan ustedes independiente que todo su grupo tenga claves diferentes da lo mismo porque son claves personales su usuario es personal pero la base de datos es compartida por el grupo A ¿ya? todos los que tengan el grupo A es la misma base de datos pero diferente usuario y todos a todos les doy el mismo perfil ¿qué tiene que ver esto con el perfil? el perfil es la capacidad que usted tiene de hacer cosas ¿ya? exactamente Reinaldo Reinaldo me hace una pregunta me dice profesor si damos si dimos mantenimiento equipos mineros ¿debemos mandar nuevamente los datos? no pero más que más que lo que no me tendría que mandar me tiene que mandar ¿quién? a ver usted don Reinaldo va a ser con Mario con Esteban y con Bruno usted me tiene que indicar ya su su grupo ¿no? y me tiene que entregar la información nueva solamente de Esteban porque Esteban lo recuerdo que no estuvo el año pasado el semestre pasado con nosotros pero usted Reinaldo el Mario y el Bruno Tamayo estuvieron los tres en el curso el año pasado así que yo no necesito esos datos ¿ya? porque yo solamente lo voy a buscar a usted y le voy a hacer el cambio de base de datos ya no va a poder ver lo que hizo el año pasado va a ver solamente lo que va a tener en esta nueva base de datos pero no voy a necesitar la información de su root ni nombre completo ni ni mail porque usted ya está como usuario dentro de este fragment ¿ok? voy a apretar donde me falle aquí va entonces por ejemplo a lo que comentaba su compañero yo me imagino que lo debo tener a los muchachos de ingeniería del año pasado acá están aquí están los grupos que armamos el año pasado ¿ah? ahí está el grupo A que hicieron un trabajo en Mineral Los Pelambres ¿ah? eh ahí está el grupo B ¿ah? así entonces lo que voy a hacer yo va a ser tomar ¿ah? a a a don Bruno ¿ah? o a don Ariel que ya tenía cuenta el año pasado y yo los voy a llevar a esta nueva base de datos que esta nueva base de datos está conformada ahí va a ser el grupo B ¿ah? y el grupo B van a caer entonces todos estos integrantes que alguno de ellos van a ser integrantes que ya tienen una cuenta en Fractal y otros nuevos los que son nuevos les voy a dar una cuenta ¿ah? en Fractal tal como lo que voy a mostrar a continuación ya por cada grupo usted si ve la necesidad no para esta no para este no para este certamen ¿ah? no para este certamen pero sí eh por ejemplo para ingeniería de planificación ingeniería de mantenimiento ingeniería de mantenimiento creo que se llama una asignatura que tienen el próximo año ustedes por ejemplo van a poder decir ya yo como grupo B voy a trabajar en cierta empresa y uno en esa empresa lo que hace acá en ubicaciones empieza a desarrollar en un layout un layout de esa empresa ¿ah? entonces por ejemplo voy a hacer el ejemplo valga la redundancia con mi grupo I ¿ah? donde voy a agregar ¿ah? y voy a decir a ver eh grupo I yo tengo el problema que aquí me salen todos los los diferentes hoteles maestranza huerto Sherwin William eh Sociber y es porque como soy el administrador yo puedo ver todo pero ustedes cuando trabajen acá eh no van a ver todo eso ¿ah? así va a ser va a estar más limpio su base de edad mucho mejor ¿ah? pero mi empresa mi empresa como mi empresa y voy a decir que es una empresa metalmecánica en donde mi empresa tiene una sala de ventas mira ahí quedó sala de venta y ahí usted me dice profe pero la sala de venta le quedó afuera no dentro del grupo I usted se va acá donde dice actualizar actualiza y queda adentro entonces si me voy adentro significa que me voy donde sale ese más ¿ah? está la sala de venta ahora yo puedo agregar otra ¿ah? área de máquina herramienta la tilde máquina y me sigue faltando la ahí sí máquina herramientas y lo grabo ahí está área máquina herramienta ¿cómo no va a haber un estacionamiento? estacionamiento no estoy escribiendo estacionamiento y si se da cuenta de algo cada vez que agrego algún área ¿ah? bodega aparece un código QR ese código QR uno lo podría pegar dentro de la no sé por la puerta que da el ingreso a esta área o al área de bodega ¿ah? y al pincharlo con el celular me podrá decir ¿ah? todas las actividades que requieren los equipos que están al interior de esa bodega por eso es tan bueno generar esta 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 estructura como la yao de la empresa porque después usted en el día a día va a pasar al área de máquina herramienta con el celular puede decir ah mira aquí me dice que el torno cinco y el torno cuatro necesita una actividad de lubricación que usted ya la diseñó previamente usted ya la planificó ¿ah? existe la posibilidad que el área de máquina por ejemplo el área de máquina quiera 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 agregarle un sector entonces me voy al área de máquina área bueno me voy a buscar el área de máquina primero área está el área de máquina herramienta acá arriba está la localización que dice departamento de mecánica sí ingeniería de mantenimiento industrial sí gestión de activos es lo que hice yo al inicio en el grupo ahí área de máquina herramienta entonces en el área de máquina herramienta está el sector de tornos ahí quedó sector de tornos abro efectualízeme ya ahora no está el sector de tornos ¿por qué? porque quedó dentro del área de máquina herramienta entonces me voy al área de máquina herramienta y digo ah también hay un sector ya ya estoy acá ya estoy en la localización mire ya estoy en el área de máquina herramienta había dejado un sector sector de de torno a este sector de fresadoras o de rectificadora ahí usted va a ir amoldando su empresa aquí está el grupo ahí tengo bodega estacionamiento sala de venta a lo mejor en la sala de venta hay un área de oficina y está el área de atención al cliente y uno me va a decir y alguien me podría decir pero profe ¿por qué especifica tanto todo esto? porque después voy a levantar equipos y esos equipos tengo que ubicarlo en alguna parte de la empresa porque este equipo A que es que tengo cinco de este equipo A que tienen la misma marca el mismo modelo la misma capacidad son iguales lo compramos la misma vocación que eran por ejemplo un sistema aire acondicionado y lo instalamos en la oficina A instalamos otro en la oficina B instalamos otra en una sala que tienen los viejitos del área de soldadura que ahí descansan entonces tengo cinco sistemas aire acondicionado cuando llega el momento de hacer una mantención yo tengo que decirle al viejito que va a hacer la mantención cuáles son de estos cinco equipos los que tiene que realizar el día de hoy a lo mejor tiene que realizar los cinco pero a lo mejor tiene que realizar solamente tres y esos tres a el que está en la sala de soldadura en la oficina de soldadura donde está el el área acondicionado de la dirección de la planta la gerencia y el otro está en la sala de venta esos son los que requieren el día de hoy mantenimiento entonces en la orden de trabajo cuando le llegue al trabajador o trabajadora esta orden de trabajo ella va a decir ah mira el día tengo que hacer esto esto ah esto equipo iguales son estos equipos ah son los aire acondicionados pero estos son como ocho aire acondicionados que hay en la empresa y acá abajito te dice a dónde están ubicados dónde están ubicados estos tres aire acondicionados que necesito hacer la mantención el día de hoy porque pasado mañana le toca a otros tres y eso véalo con aire acondicionado véalo con una máquina véalo con una fresa contorno por eso tengo que ir indicando dónde están de esa manera cuando usted levante un equipo me voy a un equipo me voy a un equipo y aquí yo también tengo el mismo problema que tengo muchos equipos mira acá abajo me dice cuántos tengo tengo mil treinta y cuatro equipos son muchos y por qué son muchos porque yo puedo ver todos los que han subido sus compañeros ustedes no van a tener esa esa oportunidad de ver lo que han subido sus compañeros salvo que sean del mismo grupo entonces vamos a subir acá algún activo y acá podemos subir por ejemplo puedo subir una fresadora pero también puedo subir un ventilador que puede estar en la sala de venta ventilador no profe aire acondicionado bueno aire acondicionado a ver algún fabricante aire acondicionado aire acondicionado unos buenos unos buenos unos buenos y el Electrolux no sé si era tan bueno pero más conocido Electrolux fabricante Electrolux un modelo vamos a ver este mismo para copiar esa información de ese modelo aquí está el modelo de algún grupo aire acondicionado ahí lo dejé como un grupo que me sirve para hacer el llamado después con palabras más cortas por ejemplo algún código que nosotros le vamos a dar a nuestro equipo un código interno que nosotros le vamos a dar no tiene nada que ver con este modelo estos son los códigos internos que nosotros vamos a darle a los diferentes equipos por ejemplo este este equipo como nosotros pensamos que va a estar en la sala de venta parte con ese código CB y eso sabemos de inmediato que los CB asocian los equipos que están en la sala de venta si alguien lo dice puesto ST es el sector de torno lo bueno lo malo de el fractal es que aquí te dice que uno tiene que crear esos códigos y uno los puede crear a la cuenta como uno quisiera a lo mejor alguien quiere poner un código más largo pon un código más largo a lo mejor uno quiere un código más cortito pon un código más cortito a lo mejor ustedes no quieren poner código no pongan código en cambio en el en el SAP te pide una cierta cantidad de letras asociadas a los diferentes códigos que van a tener cada ubicación física lo pide y dice mira tiene que tener esta numeración así que va a ir dependiendo de si usted lo encuentra agradable o no uno u otro sala de venta 0 3 vamos a decir ah no AC 0 3 es el código vamos a poner acá un guión porque parece patente de automóvil acá qué tipo es un equipo térmico un equipo de bombeo mecanizado grupo de generadores sistema eléctrico equipo térmico una clasificación ventilación no climatización voy a agregar una yo puedo agregar climatización quedó estos más que nada muchachos son clasificaciones con el fin después de poner filtros y buscar más rápido algunos algunos equipos por ejemplo usted no hace el mantenimiento de los equipos de climatización como empresa sino que lo hace una empresa externa entonces una vez a la semana vienen los viejitos de climatización y uno busca ah ya equipos de climatización como clasificación uno dice mira estos son de estos ocho equipos que tiene cinco necesitan mantenimiento por parte de este grupo que viene entonces uno le dice mira esta orden de trabajo es la que ustedes tienen que hacer uno puede subir proveedores también vamos a decir que esto lo compramos en Electrolux tendría que agregar Electrolux pero ya Electrolux es es un proveedor aquí usted puede agregar también la fecha de compra vamos a decir que lo compramos a inicio de este año en enero enero dos mil veinte el año pasado y el quince de enero ahí está ahí está la fecha de compra ubicado en webparte de usted podría decir ¿dónde está este equipo? entonces podría decir que este equipo dijimos sala de venta aquí está el último el que estamos levantando hoy día porque siempre te ordena el último que uno subió va quedando al final si se da cuenta mire aquí lo tengo el nombre completo ahí está departamento mecánica o ingeniería mantenimiento industrial grupo ahí ahí se encuentra esa sala de venta y yo lo puedo dejar ahí asociado a eso en horas promedio de uso son ocho horas y aquí algo no menor algo no menor si usted pone visible para todos sus compañeros lo van a ver todos los que tengan una cuenta en fractal lo van a ver no es recomendable que no anoten porque si no no solamente lo pueden ver sus compañeros sino que también lo podrían borrar así que ojo ahí no vaya a poner ese clic y con eso usted logra antes de eso antes de dígame con este consulta por ejemplo si yo en caso de que me equivocase lo pongo visible para todos y luego lo guardo ¿hay opciones de volver a editarlo? exacto exactamente por ejemplo yo me voy acá a editar y digo ah me había equivocado yo lo quería visible y lo cambio lo otro usted puede subir una foto del elemento va a tener que sacar la fotito lo va a tener que cargar en una carpeta ahí va a seleccionar el activo o sea disculpe la carpeta que va a guardar esa fotografía y lo va subiendo acá hay información financiera asociada a la compra la depreciación del del equipo los costos de compra cuánto le salió cuánto costó y si lo sustituyo también me saldría 185 hay una depreciación usted le da el porcentaje de depreciación usted puede subir un adjunto puede subir no sé el manual de operación del equipo etcétera puede decir mira este equipo necesita trabajar con estos repuestos por ejemplo este aire acondicionado este aire acondicionado trabaja con estos repuestos usted lo agrega acá a ver el aire acondicionado a ver freón freón para freón no r12 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 no estaba buscando el líquido refrigerante que usan esto o sea amoníaco ya no se usa pero no vaya a ver amoníaco no ha subido tengo que subir para poder agregar ese ese insumo ese suministro repuesto tendría que subir una un gas refrigerante gas refrigerante aire acondicionado aquí está por ejemplo el r el r22 hay que ver cuál 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 necesita este equipo habría que leer primero las condiciones pero no creo que hayan subido el r22 el r130 r22 r22 134 acá está perfecto y tomo este entonces mi activo mi aire acondicionado siempre me va a avisar que uno de su insumo o suministro o repuesto es este elemento que es el gas refrigerante obviamente no va a tener uno va a tener varios tendríamos que buscar correas tengo que saber si que corre utiliza algún componente eléctrico algún componente electrónico y lo voy agregando acá pero si se da cuenta cuando yo agrego no es que lo pueda crear ahí sino que tiene que estar creado de forma anticipada y dónde desarrollamos eso lo vamos a ver a continuación lo voy a dejar acá en campo general también aparece un código QR que uno podría utilizar tal como hicimos el tema de las oficinas que tenía esta figurita aquí yo puedo ir directamente al aire acondicionado y cuando vaya el operador va a ver va a sacarle ahí el código QR y le va a decir qué actividades tiene que hacer con ese equipo el día de hoy entonces una vez que creamos este aire acondicionado nosotros podemos empezar a subir las herramientas las herramientas también se van subiendo ya a necesidad de lo que usted va a plantear ya en su en su en su certamen no me llene no es necesario que llene de herramientas ni repuestos si por ejemplo usted no va a plantear una tarea de de inspección mediante cámara termográfica su grupo en ningún momento me está hablando de inspección mediante cámaras termográficas no va a ser necesario que me suba una cámara termográfica ya no en este trabajo no es necesario llene y suba herramientas que va a necesitar para sus propuestas de actividad de mantenimiento ya solo de ser necesario solo de ser necesario suba la herramienta que requiera acá un repuesto si quiere sube los repuestos propios de de los los repuestos a ver más complejos que tendría su subsistema no es necesario que por ejemplo usted le dio que el subsistema más crítico es el subsistema es la unidad hidráulica no es necesario que me suba acá un motor eléctrico que es propio del equipo aquí en en repuesto no es necesario que me suba elementos de la estructura no aquí tendría que subirme alguna manguera hidráulica algún motor hidráulico alguna bomba hidráulica en en repuesto y suministro me va a subir el el aceite que utiliza su unidad hidráulica ¿ya? pero nada referente a al sistema de control ¿ya? aquí no no me tiene por qué subir un joystick del operador ¿ya? o una palanca del operador ¿ya? es como que todo el reloj porque usted se haga cargo de la parte eléctrica no es necesario que me suba repuesto del sistema hidráulico no haya subir un cilindro hidráulico no es necesario ¿ya? suba lo justo para su selección de componentes de subsistema crítico ¿ya? y acá lo mismo acá muchachos se levanta de la misma manera ¿ya? un repuesto se va a agregar ¿ya? el nombre un número de parte que normalmente tienen estos repuestos ¿ya? que son el número de parte propio ¿ya? del fabricante de su equipo y normalmente viene detallado en el en el en el plano en el plano aparecen los códigos de parte de los equipos ¿con qué finalidad? con la finalidad de que cuando usted necesite ¿ya? necesite solicitar ¿ya? un un este repuesto al fabricante ¿ya? no tenga que estar dándose tantas vueltas para describirle el nombre ¿ya? porque como esa empresa trabaja con tantos y tantos repuestos lo va a poder llamar y decir oye ¿sabes qué? necesito el 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 cilindro hidráulico del lado derecho de la pala tanto tanto que trabaja con este aceite el otro te va a responder ya pero con la de la izquierda la derecha no uno lo llama y le pide quiero el slh slh guión 0948 xt y ese es un código que es propio del fabricante y al ver ah ya tiene el cilindro hidráulico de tantas dimensiones ya de tanta presión máxima eso ya está clarito porque es un código único que trabaja su fabricante ¿ya? por ende lo anotamos acá ¿ya? por lo mismo lo anotamos acá para tener esa información constantemente cada vez que nosotros vamos a solicitar ¿ya? aquí se pone el nombre fabricante modelo nuevamente un código interno no llenen el código de barra porque eso es en caso de que su empresa eh útil utilizará estas pistolas láser para ir detectando ¿ya? lo lo para ir detectando el en bodega ¿ya? ¿qué qué herramienta le está pasando? se utiliza pero eso ya en la industria la cantidad de unidades donde está ubicado puede dejarle inmediatamente en bodega este repuesto usted puede tener varias bodegas varios españoles lo mismo ahí uno va a decidir los tipos de clasificación son los mismos aquí ustedes pues lo guardan en este caso lo voy a cerrar ¿ya? asociado a lo digital aquí es más que nada para llevar un un monitoreo de toda la documentación para que su empresa trabaje con con una gestión documental que no la vamos a pedir en este instante ¿ya? aquí los mapas uno puede ir generando mapas de la empresa para ir viendo qué punto ¿ya? son recomendados desarrollar una ruta de lubricación por ejemplo entonces en esta parte en activo a lo que le tiene que dar más importancia son al equipo ¿ya? a la herramienta y al repuesto ¿ya? la ubicación usted va a estar ahí ¿ya? no sé si con Remy les vamos a dar como una una historia previa ¿ya? de contextualización ¿no? o usted la va a tener que desarrollar ¿no? independiente ahí ahí si en caso de que usted tenga que hacer esta contextualización usted va a poder desarrollar cómo está ordenada su empresa ¿no? el recurso humano aquí están todos los estudiantes ¿ya? eh quinientos treinta y dos ¿ya? personas que se han ido levantando muchas veces son los mismos estudiantes que se suben ¿ya? y otros van subiendo a a a viejitos de la empresa ¿no? a viejitos de la empresa entonces don Bruno Poli Brian Rocco ¿no? y por ejemplo yo cuando tenga que hacerle la cuenta ¿no? a don Esteban Bustamante que no estuvo el semestre pasado yo aquí voy a crear aquí voy a levantar a don Esteban entonces por eso yo necesito el nombre el apellido y el código que va a ser su ruta ya más información no pero sí podríamos generar la dirección la ciudad es más el mismo después podría generar esa información si lo requiere podría decir cuál es el valor ¿ya? de la hora trabajada el horario laboral que tiene ¿ya? ahí yo les doy opciones de vías laborales por ejemplo eh puedes elegir ahí turno noche turno día día entero los días de trabajo etcétera hay hay opciones un mail y esta información es igual a donde trabaja en qué área podríamos dejarlo acá a don Esteban en el área de encargado no sé del área de presa que habíamos anotado anteriormente ¿no? y lo va agregando obviamente ¿no? yo solamente les voy a pedir en este caso su root y nombre completo pero después cuando yo lo lleve para acá todavía no a la configuración yo aquí voy a armar una cuenta de usuario y me voy a tomar de allá mismo porque me voy aquí donde dice agregar me voy a buscar un recurso ¿no? que fue justamente el que subimos de Esteban ahí lo busco dónde está don Esteban obviamente no va a estar ahora Esteban Paredes sí ya sé dónde ubicarlo y ahí yo necesito el mail de don Esteban Paredes ¿no? qué perfil le vamos a dar necesito entonces el correo de don Esteban Paredes porque una vez que yo ponga acá a un nuevo usuario guardar a don Esteban Paredes le va a llegar un correo indicando que tiene una cuenta en Fractal y si lo quiere usar ¿ya? o sea a don Esteban Bustamante también le va a llegar esto ¿ya? y él va a dar ahí su número o sea disculpe su código de seguridad ¿no? que no se le tiene que olvidar porque siempre que entre el Fractal se lo va a pedir ¿no? y acá por ejemplo me va a decir ¿dónde lo voy a localizar? allá lo voy a localizar en el grupo grupo B ¿ya? ahí se va donde Esteban Paredes al grupo B ¿no? porque se hace cargo con con sus otros compañeros ¿no? como les dije aquí están los permisos ¿no? hay permisos ¿ya? asociados como por ejemplo de técnico ¿ya? que pueden visualizar algunas cosas ¿ya? y pueden subir algunas cosas ¿ya? por ejemplo nada de digital ni exportar ni importar no pueden generar reportes en cambio los que tengan el perfil de líder ¿ya? está más completo ¿ya? está más completo en la parte inteligencia negocio ¿ya? pueden ver y pueden agregar y editar solamente en el análisis de solicitudes ¿no? en el administrador obviamente ya más completo ¿no? pues ahí va a poder generarse el correspondiente eh el correspondiente eh usuario ¿no? ahora en la tarea lo más importante es lo que vamos a ver a continuación ¿ya? que justamente nos vamos a ir acá donde dice tareas y nos vamos a ir donde dice tarea plan de tarea aquí en el plan de tarea es donde vamos a desarrollar ¿ya? nuestro plan de mantenimiento aquí hay algunos errores como estas que si se dan cuenta hay doscientas noventa planes ¿ya? que no están todos bien por ejemplo este cambio de aceite no debería ir aquí porque no acá yo pongo el nombre del plan de mantenimiento asociado a mi equipo después voy dando tareas por ejemplo esta es una tarea no es mi plan de mantenimiento si lo puedo eliminar lo eliminé no sé de quién habrá sido pero ya se lo eliminé como no lo hizo bien lo voy a eliminar cambio de aceite en la caja también es una tarea las tareas no van aquí van de la siguiente manera cambio de sierra cambio de sierra me hace la eliminó o va acá entonces usted va a decir profe entonces ¿cómo se hace acá? yo aquí voy a poner la descripción de mi plan de tarea o para nosotros nuestro plan de mantenimiento este va a ser aire acondicionado ¿no? dos mil veinti y ahí generé mi nuevo plan que está aquí aire acondicionado dos mil veinti pero es el puro nombre correcto ahí vale puro nombre ahora hay que trabajar en él hay que trabajar en él y entonces me voy doble clic dice detalles tareas activo vinculado todavía no voy a vincular ningún activo sé que ya subí un equipo y ahí lo voy a vincular pero cuando termine cuando termine por último una tarea ¿no? hasta el momento no he terminado ninguna tarea entonces primero voy a generar una tarea ¿cómo hago esto? profe no hay ninguna parte donde pueda hacer una tarea aquí me dice plan de tarea aire acondicionado en veintiuno aquí dice editar edito y ahí me aparece una opción para agregar lo agrego y se va a abrir la siguiente ventana me dice tarea o sea disculpe tarea general general subtareas recursos adjunto primero lo vamos a lo general me dice dé un nombre a su tarea tal como delante leíamos anteriormente cambio de aceite que allá no va aquí va el cambio de aceite aquí por ejemplo va como una tarea del aire acondicionado relleno de refrigerante refrigerante ¿qué tipo de tarea es? como es un relleno es una tarea preventiva ¿la puedo clasificar esta tarea? sí la puedo clasificar como una tarea nivel 2 porque es un relleno y no lo voy a pedir que lo haga el operador no se lo voy a pedir al al del nivel 1 ¿se acuerdan que nivel 1 lo podría hacer el operador? aquí tendría que hacerlo por ejemplo la secretaria el secretario el gerente que van a estar metiéndose ahí con no igual una tarea un poco más compleja el relleno de refrigerante igual estamos trabajando con algo que es más complejo por ende vamos a llamarlo nivel 2 otra clasificación este es un equipo de máquina térmica este es vamos a hablar de una mediana prioridad puede ser muy alta alta mediana baja o muy baja ¿no? no se no se confunde y no vaya a poner esto es muy alta normalmente es un problema que que todos piensan que su tarea que está desarrollando es muy alta no necesariamente hay que ir analizando esa esa criticidad de la tarea y de alguna manera usted lo va a tener ahí porque usted antes de llegar acá usted hizo todo el RCM y ya sabe la criticidad de sus tareas entonces el profe que me dio el número de prioridad de riesgo me dio 30 pero habían otras que me estaban dando 380 entonces ponga ahí una baja de criticidad ¿eh? ¿cuánto dura esta tarea? vamos a decir que dura 45 minutos ¿tengo que detener el equipo? sí claro que sí hay que hacer la detención del equipo y esta tarea tal como me pregunta acá ¿hacer cuándo? ¿no? ¿cuándo se hace esta tarea? ¿no? ¿cuándo la tengo que desarrollar? y acá está agregar activador ¿eh? me voy a agregar el activador me da 3 opciones por evento que es el último y por evento sería en caso de que usted tuviese que hacer una tarea correctiva y podría poner un evento en caso de que falle ¿eh? aquí también puedo subir tareas que son correctiva es más aquí mire correctiva en la segunda ¿eh? por ejemplo cambio de correa dañada ¿eh? o reparación de rodamiento fracturado ¿no? o cualquier tarea asociada a una tarea correctiva y ahí usted va a decir ah es por evento entonces tiene que ser ¿eh? por falla ¿eh? pero también pueden haber tareas asociadas a un cambio de turno a una cuando hay alguna fuga a una actualización ¿eh? por una licencia etcétera también también puede ser por lectura por lectura está asociado a horas o a kilómetros yo esta actividad la voy a hacer cada diez mil kilómetros el cambio de aceite se pondrá lectura y elijo ahí cada diez mil por ejemplo si es que lo quiere hacer por una lectura a lo mejor alguien me dice no profe mejor elija acá en más que kilómetro elija hora bueno buscamos horas entonces sería cada ciento veinticinco y busca acá hora la va a haber pero me han subido cuestiones que he tratado de eliminar y por eso voy a limpiar el el fractal estos días pero por acá está la hora no tiene que buscar la norma aquí aquí está ok hay otras cosas que no tienen nada que ver aquí no debería estar nunca caja pero alguien subió la caja y como digo yo en su momento ¿eh? cada cada tres años yo le pido al que borre todo y que parta todo desde cero y ahí hago todas esas correcciones ¿no? también puede ser por fecha ¿no? el relleno refrigerante usted me va a decir se tiene que hacer una vez al mes entonces pongo hacer cada un mes o hacer cada tres semanas o dos semanas o hacer una vez al día y ahí pongo día pero esto va a ser una vez antes se tiene que repetir si yo pongo por siempre va a ser una tarea de aquí al infinito ¿no? si pongo por puedo decir mira voy a hacerlo solamente por ocho ocho veces más entonces ahí usted pone por ¿no? y sería por los próximos ocho meses y después profesor no después no no se hace más porque se va a vender el equipo uno puede poner por siempre ¿no? y lo bueno ahora nos vamos a la subtarea como sabemos que es una tarea de relleno uno tiene que desarrollar el paso a paso y para esto voy a agregar una subtarea y vamos a ir revisándola con este ojito ¿no? en este ojito me va a ir diciendo cómo se vería esta tarea desde el celular entonces agregando donde dice agregar subtarea agrega una subtarea y me ofrece tips me ofrece como seis tipos de tareas ¿ya? y me dice que es un campo obligatorio partido me dice si es una tarea de sí o no ¿ya? eh sí o no por ejemplo usted le va a decir apague el desconecte el equipo entonces él te tiene que indicar sí o no entonces es que el sí o sí tiene que desarrollar esa tarea porque usted lo está aplicando y él te tiene que hacer un ticket por ejemplo vamos a ver el primero sí o no después vemos lo otro aquí uno puede agregar una parte específica si es del sistema si es un subsistema si es un componente ¿ya? eh no es necesario que lo agreguen ojo no es necesario que lo agreguen pero la descripción sí ¿ya? redactemos eh desconecte el equipo del sistema eléctrico verificando verificando la no verificando no no y lo que y lo grabo lo grabo entonces aquí está la primera tarea y si yo me voy aquí al ojito así lo vería ¿ya? desconecte el sistema y bloquee el sistema. ¿Sí o no? Lo mejor que me dice el profe sabe que el bloqueo hágalo separado. Bueno, lo hago separado. Me voy tal como me había preguntado delante de Don Esteban. ¿Dónde está este lapicito? Yo puedo ir eliminando. Solamente voy a dejar esa parte. Ahí está. ¿Para ir a otra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bloque equipo y verifique verifique energía y lograba. Entonces, así lo va a estar viendo el viejito. Desconecte el equipo. Él tiene que indicarte que sí. Porque uno lo va a instruir a los trabajadores ¿Ya? Y te va a llenar sí. En bloquee el equipo. Acá hay una localización de GPS. Esto más asociado a que hay el te permite te permite agregar un GPS en los equipos móviles. entonces para para empresas que tienen flotas de camiones flotas de equipos flotas de taxi flotas de buses me permite ir sabiendo dónde está mi equipo. No lo vamos a usar porque no tenemos GPS. Aquí un número. Eso significa que nosotros le vamos a pedir que nos entregue un número. ¿Ya? Acá indique la presión del presión del sistema eh no del la presión indique la presión del sistema de refrigeración presión señale en en eso trabaja en PC PC señale su señale el valor el valor en PC entonces me voy al ojito y me dice indique la presión del sistema de refrigeración señale el valor PC perfecto a lo mejor me faltó agregar acá se me olvidé el nombre de la de son un sistema de manómetro pero tiene un nombre específico pero eh sistema de medición de presiones de aire con colores son esto esto ah manómetro refrigerante no manómetro refrigerante no eh veamos con este este eh para medir la alta y la baja presión entendido que se me no sé si alguien me ha entendido en sé que una es para medir eh para la carga pero ¿cómo? para la carga de de la línea sí pero dígame la de baja si no me equivoco es para aliviar la presión antes de cargar y vaciar el que sería la azul ¿cierto? me parece que sí creo que es la azul se dice el azul y con como dice el el Mario eh los sistemas de aire comprimido ¿no? eh nosotros necesitamos hacer un vacío entonces ese vacío se hace con una bomba de vacío entonces vamos a poner acá no no la localización del GPS vamos a decir eh eh conecte conecte el eh la manguera la manguera azul a la bomba de vacío y al sistema para generar el para la generación del vacío hay un vacuómetro ahí no es un manómetro uno uno es un vacuómetro ahora me estoy acordando uno era un un manómetro y el otro un vacuómetro porque el vacuómetro me está diciendo me mide el vacío y el manómetro me mide ya la presión que vamos a entregar después generación del vacío eh conecte la manguera azul de la bomba vacío y al sistema para la generación del vacío ese vacío la generación del vacío re dice constante vente el vacío negro ahí está entonces nuevamente ahí llega creo que hay abajito en la parte azul nosotros tenemos que llegar ahí va a ir dependiendo qué refrigerante vamos a utilizar ahí hay un se puede utilizar un R12 un R22 y por lo mismo aquí al lado derecho en ese vacúmetro está indicando justo donde está la agujita qué refrigerante vamos a usar posteriormente conectamos la manguera ya seguimos ahora tendríamos que vamos a poner un texto antes que se nos vaya la idea señale 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 el estado de los conectores del aire adicionado y general pero alguien me podría decir pero antes de haber conectado la manguera azul o antes de que indicara la presión del sistema y usted al final pone señal el estado no será lo más prudente que esta hubiese sido la tarea número 3 yo le decía uy si me equivoqué la puse como tarea 5 le estoy pidiendo que haga todo lo otro y después le pregunto cómo están las condiciones aquí yo le he dicho señale el estado a los conectores del aire acondicionado en caso de que estuviese entonces aire acondicionado en caso de en caso de que no estén en buen estado no continuar con esta tarea e informar a la a la jefatura nuevamente digo pero está en el 5 esto debería ser entonces usted se va acá señala el 5 y acá hay una flechita al lado del ojo y una flechita ahí dice mover hacia arriba lo muevo ahora quedó en el número 4 señala el estado pero profe tiene que quedar en el número 3 lo subo una vez más ahí está ¿ah? profe te indique la presión del sistema de respiración señal valor de PCI no vale la pena porque ya al conectar ¿ah? eh o me dice profe al conectar de inmediato le va a decir la presión entonces primero conecte la manguera ¿ah? entonces te la va a bajar y así ¿ah? y así ¿qué más? ¿qué otro tipo de actividad habían? a ver ah la lectura del medidor eh la lectura del medidor apunta a que si usted tiene equipos que no que no tienen un un uso constante ¿ah? porque cuando yo subo un equipo yo le puedo decir cuántas horas trabaja ese equipo ¿ya? durante el día ¿se acuerdan que cuando subí el aire acondicionado le puse que trabajaba 8 horas ¿ya? entonces el fractal va a tomar total va a tomar que este equipo después de después de dos meses dos meses de trabajo ¿ya? eh por 8 horas diarias por 5 me va a decir que nuestro aire acondicionado durante estos dos meses de trabajo que trabaja de luna a viernes solamente 8 horas diarias ha trabajado 320 horas ¿ya? pero hay otro equipo que nosotros no podemos decir cuántas horas trabajan diariamente porque hay días que se ocupan otros días que no se ocupan hay días que se ocupan el 100% del día otros 50 otros 70 entonces lo que hacemos acá es una lectura del medidor que vaya alguien mira el día de hoy tiene tantos kilómetros y se agrega el día de mañana tiene tantos kilómetros y se agrega entonces le vamos haciendo un seguimiento ¿ya? un seguimiento de este de este de esta lectura del medidor que puede ser por hora por kilómetro etc ¿no? ya usamos el texto hay para verificar usted quiere dar una tarea de verificación ¿no? y si usted pone la lectura usted va a tener que decir qué unidad quiere revisar por kilómetro por hora y aquí le dice mira la el kilometraje o el horómetro del equipo etc entonces se vería de esta manera en el celular después recurso ya sé que tengo que llevar el refrigerante entonces vamos a buscar el refrigerante era R22 no era R134 no es el único que hay ¿no? así que voy a usar ese voy a inventar bomba de vacío bomba de vacío bomba de vacío aquí hay una bomba de vacío justamente creo que la creí yo en algún momento porque mira no tiene no está suciada nadie la tengo yo y la agrego entonces ya tengo refrigerante ya tengo bomba de vacío ¿qué más? ah manómetros 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 abre vacío deja buscar un vacío o a lo mejor un kit de aire de vacío no hay un vacío ahí tendríamos que detener esto grabar e ir a subir la herramienta que nos está faltando ¿no? porque muchas veces ustedes van a hacer su desarrollo primero en una en una hojita en un papel ¿ya? y va a indicar hay que hacer esto 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 y esto ¿no? y después lo va subiendo al fractal entonces primero va a tener que subir la herramienta para que no llegue a este instante y diga oh me faltó el X elemento ¿no? también puede agregar el recurso humano ¿no? necesito un instrumentista ¿no? o un electromecánico un técnico especialista ¿ya? un técnico especialista ahí está y adjunto uno podría adjuntar ¿ya? por ejemplo voy a voy a y voy a ver no 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 acá relleno relleno de refrigerante aire entonces ¿cuánto durece? ya vamos a tomar este y voy tomo acá con C detengo esto me voy acá al fractal y digo que quiero agregar ¿ya? donde me dice adjunto ¿ya? agregar un link entonces yo agrego ese link ¿ya? y lo guardo entonces el trabajador va a poder ver en su celular cuando tenga duda a la duda que teníamos si era la manguera azul o la manguera roja la que medía la baja la presión la presión de vacío que era la azul ¿ya? ¿ya? va a poder apoyarse de un video en caso de que usted lo quiera agregar hay otras empresas que dicen no 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 van a estar viendo videos y ya pasaron por una depende de cada empresa ¿no? también puede agregar alguna nota ¿no? como manguera azul baja presión manguera roja alta presión ¿no? ok y después lo graba aunque no va a andar escrito en la mano el viejito ahí manguera azul baja presión manguera roja ¿no? no lo agregan esta misma nota ¿no? y aquí uno puede escribir manguera azul baja presión manguera manguera roja alta precio y va a haber una notita ahí va a mirar y va a ver la nota que usted le quiso agregar ¿no? si ve el ojito lo manda nuevamente al mismo video que habíamos visto de ah ya no sé dónde ahí ahí lo y en el celular se le va a activar de inmediato y lo grabé ahí quedó grabado y lo guardo ahí quedó dice que esta es la tarea de relleno refrigerante ahí está para mirar ¿ya? ¿puedo levantar otra tarea? claro que sí agrego otra tarea que una tarea no sé de limpiar el el sistema es limpiar la el filtro de de aire ¿no? entonces hay una tarea que se llama limpieza filtro aire ¿no? y volvemos a rellenar lo mismo volvemos a ver sus tareas volvemos a dar recursos y nos juntamos nuevamente si es que es necesario ¿ya? y ahí van a ver una serie de tareas porque todas las que están acá abajo aquí desde relleno refrigerante hacia abajo van a ser tareas que están asociadas a nuestro plan de aire acondicionado ¿no? por otro lado tengo que vincular un activo ¿no? por ejemplo si yo tuviese ocho aire acondicionado yo subí ocho aire acondicionado acá en los equipos ¿no? aquí equipos subimos ocho subimos ocho aire acondicionado ¿no? están mis ocho aire acondicionado de la misma marca el mismo modelo pero ubicado en diferentes partes recuerde que nosotros lo ubicamos en diferentes partes ¿no? entonces acá en el plan de tarea yo no tengo que hacer ocho ocho planes de tarea ¿ya? porque sería repetir ocho veces lo mismo yo lo que hago si ¿no? es vinculo estos ocho aire acondicionado porque todos van a tener la misma tarea todos van a tener el mismo plan de tarea a mí no que alguien me diga profe pero es que yo tengo aire acondicionado y esto de estos ocho cinco son de estos que usted ve en la oficina y los otros tres son aire acondicionado de un una cabina de unos camiones que tengo ahí en la empresa allá ahí es diferente ahí el trabajo se hace de diferente manera los procedimientos son diferentes entonces ahí yo tengo que hacer un plan de tarea para aire acondicionado de oficina y un plan de tarea aire acondicionado para equipos móviles porque son tareas diferentes son planes son planes diferentes ¿ya? cambio aquí no ¿ya? para mi activo vinculado me voy a vincular un activo ¿ya? y lo llamamos aire acondicionado justamente sería este es de Electrolux ahí está y lo pincho pero alguien me puede decir profe que el segundo ese también es de Adaya y me sirve el plan de mantenimiento que estoy generando sí porque son de diferentes marcas pero se trabaja de la misma manera son iguales Adaya genero esos dos y los selecciono vincular lo activo ahí está entonces como cada uno va a tener una condición especial ¿ya? se van a activar ¿ya? cuando yo lo diga yo digo mira este esta tarea estaría acondicionado ¿ya? lo voy a mirar ¿ya? ahí está me faltó más información a este sí pero hay mucha ingeniería de mantenimiento industrial ¿ya? también había hecho un ejemplo parece de esta misma manera este era de 12 horas entonces van a se van a realizar de diferente en diferentes momentos y acá es el que estuvimos trabajando el día de hoy ¿ya? aquí estamos en generalmente industrial grupo y sala de venta el calendario ¿ya? el calendario fecha programada para esta actividad es como lo habíamos desarrollado que esto se hace una vez al mes ¿cierto? sí creo que una vez al mes eh la fecha programada quedaría para el 13 de enero del 2022 cuando se desarrolló este trabajo la última vez justamente el día de hoy ¿ya? yo puedo hacer un cambio ¿sí? yo puedo decir no si esta tarea no la hice el día ¿ya? esta tarea se hizo este viernes ¿ya? no puedo decir que esta tarea se hizo el el 15 de diciembre porque todavía no llegamos al 15 de diciembre ¿ya? y ahí se te va actualizando ¿ya? y dice ah entonces la tarea la tiene que hacer acá ¿ya? porque usted indicó acá aquí uno ¿ya? te va indicando las veces que se han ejecutado estas tareas ¿ya? a partir de esta activación y cerró eh la configuración ¿ya? puedo no no tengo nada todavía porque una vez que yo empiece a generar esta actividad me va a avisar si es que hay que hacer algún cambio y y guardar ¿ya? entonces aquí está la tarea entonces por ejemplo usted me quiere en el informe usted me quiere presentar ese procedimiento ¿ya? yo me voy a ir atrás usted no va a tener todas estas todas estas tareas acá va a estar más limpio su su fractal entonces yo me voy acá aire acondicionado ¿ya? lo selecciono lo actualizo primero ahora lo actualizo está aquí aire acondicionado mira me dice que el aire acondicionado tiene una tarea asociada ¿ya? y dos activos vinculados ¿ya? si me voy acá y digo ah como al profe le quiero entregar esta tarea me voy acá a imprimir ¿se da cuenta? primero selecciono ahí me voy acá a imprimir y me dice que para la impresión tengo que tener el mismo tamaño de hoja la orientación de la hoja etcétera y ahí queda no sé por qué no se ve yo creo que cuando la imprima y la pase a PDF va a aparecer ahí a ver la vista previa aquí debería salir el loguito de la universidad de estar cargando quizás lo voy a revisar de todas maneras este es el plan de tarea aire acondicionado 2021 es una tarea preventiva nivel 2 máquina térmica debo demorar 45 minutos en hacerla esta tarea se hace una vez al mes hacer cuando la subtarea el procedimiento desconecte el equipo si no no aplica bloquee el equipo señale el estado de los conectores de aire acondicionado texto conecte la manguera azul si o no indique la presión del sistema de refrigeración en PCI cuáles son los recursos que tengo que llevar ahí está aquí usted la guarda como PDF y la agrega al informe sin ningún problema ahora algo que por por la misma temática de 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 que no se puede presentar hasta el momento que yo voy a desarrollar esta tarea porque recién la creé y me dice que recién la tengo que hacer en un mes más ya me empezarían se empezarían a generar órdenes de trabajo entonces en ese mes que ocurra todo este periodo de un mes ahí voy a poder decir mira hoy día me toca hacer esta tarea la tarea de relleno de aire acondicionado y ahí yo genero la orden de trabajo aquí por ejemplo tengo tareas de alumno y ex alumno que han estado desarrollando este trabajo dice mira tengo mi tarea tenemos una tarea que es sobre máquina soldadora dice que es una tarea presenta falla en el cilindro gas protector me diga que no subieron aquí no subió procedimiento entonces pero independiente de eso uno puede generar una firma esa es mi firma y la voy grabando y voy indicando que se hizo una vez que yo firme puedo decir que porcentaje de avance he logrado que porcentaje de avance he logrado aquí está toda la información cada vez que yo genero una orden de trabajo sale con un con un ID nuevo puedo cambiar ahí quien está haciendo esta tarea vamos a hacerlo aquí el Alberto el Alberto va a hacer esa tarea y se y se guarda como orden de trabajo también puedo ver tareas pendientes en algún momento de la historia alguien creó un una tarea a la bomba centrífuga el cual era la limpieza de una bomba con estas tareas y si me voy hacia el lado me dice que lleva seis días de retraso pero tengo otras tareas de quinientos de novecientos noventa y un día de atrás que fue alguien que hace mucho tiempo atrás hace tres años aproximadamente generó una actividad la levantó tal como lo hicimos hoy día y le dice oye pero ya pasó ese tiempo y usted no lo ha hecho y me va indicando siempre siempre me va estar recordando oye esta tarea quedó pendiente hasta que uno diga no si la hizo uno puede dar aquí el ok o darle nueva fecha que sabes que ya ya no se hizo lo vamos a hacer en esta fecha la grabo y esta tarea me va a quedar ahí en rojito porque cambiamos cambiamos y vamos a decir que la vamos a hacer en otra fecha aquí están los calendarios también yo puedo ver y ustedes van a poder ver el calendario de las actividades que ustedes van a tener que desarrollar por ejemplo aquí hay una instalación de ruedas instalación de ventilador de ruedas y lo puedo ver por orden de de trabajo por responsable puedo ir viéndolo mes a mes en vez de que me entreguen día a día lo hago mes a mes aquí hay tareas que se tienen que hacer ya el relleno refrigerante ahí me dice que hay una tarea en enero en febrero esta es la que hicimos hoy día sí exactamente esta es la que hicimos hoy día por eso me llamaba la atención ahí está en enero tengo que hacer una sí porque la hicimos ahora en diciembre dijimos que en un mes más ahí está cada un mes y creo que parece que dejé anotado ocho veces me equivoqué habíamos dicho por siempre pero anoté ocho en algún momento y eso principalmente muchachos la plan de tarea es lo que nosotros les vamos a pedir es lo mismo que desarrollé el día de hoy eso se le va a pedir en esa en ese certamen entonces como les comenté el día de mañana con con rey rey ya va a saber quiénes son los grupos porque les voy a pedir que me envíen ese correo con la información de los integrantes del grupo los nombres completos root y correo yo igual les voy a dejar pasado una vez que terminemos un mensaje aula para recordarle que no se le olvide agregarme el mail el nombre y el root de cada integrante los que ya tienen una cuenta no es necesario que me entreguen la información de su root ya ni correo pero sí que me indiquen qué grupo está asociado a los nuevos integrantes eso ya mañana rey me le va a presentar la rúbrica la y a medida que ustedes me vayan enviando esta información yo les voy a decir ya el grupo que me llegó primero conformado por Diego Joaquín Joaquín Solach y Mario son el grupo A Reinaldo William Vicente y Darío son el grupo B yo les voy a ir dando esos 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 grupos don Esteban eh profe el correo si lo tengo listo se lo envío nomás si a carlos.valdi arroba usb si es que no lo tienen ahí carlos.valdi arroba usb punto c cualquier otra duda eh estamos ahí recibiendo los mensajes como les digo es la idea que el próximo lunes ya eh o martes ahí vamos a ver puedan hacer la defensa y la entrega del informe eh y así nosotros poder tener la nota el 27 de diciembre y cerrar el semestre ya con esa nota definitiva vamos a a dos semanas del cierre del semestre entonces ahí que me envíen ese 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 informe si lo tienen antes mucho mejor porque así yo eh lo reviso antes y ya en la en la defensa ya se vendrían ya por ejemplo con con una con un desarrollo de de algunas correcciones que ya le hice ¿eh? no voy a hacer correcciones previas si me lo envían antes va a tener su nota pero si va a saber eh donde estuvo más bajo y así en la defensa ya puede mejorar esa parte ¿eh? ahí recibí el correo don Esteban ¿no? así que cierro la clase pero pero no 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 no